hola buenas tardes otra vez alumnos este con el maestro esteban en nuestra clase de educación física virtual ahora vamos a empezar otra vez el hidrato colegas amigos estudiantes míos aquí tenemos un galón de agua de la pura en este esto es lo que yo tomo en un día casi estamos a meta de tomar un galón en total tal vez hay días que tomo más de un galón pero un galón y medio ok pero bueno otra vez el hidrato es muy importante para la salud para la piel para que uno se quede y se mire joven para siempre ajá aunque otras cosas este amigos colegas en school allí voy a poner tal vez un examen unos de estos días este si tienen preguntas si tienen fotos o si tienen vídeos de ustedes haciendo actividades afuera en su jardín en el parque en un lugar donde en un lugar de recreo este tal vez me lo pueden mandar a mí o a mi correo electrónico es otra vez jesús a un descore esteban y ya para a la rock isd.org que gracias si me quieren mandar algo por ahí a otras cosas es de ok vamos a empezar con nuestros ejercicios para este día a nuestro primer ejercicio va a ser este salto de tijera vamos a hacer este 8 en total vamos a empezar en 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ahora nuestro segundo ejercicio va a ser el 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 ejercicio va a Bravo, ahora vamos a hacer nuestro tercer movimiento, va a ser salto lateral, lateral, vamos a empezar en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Bravo, maravilloso, ok, nuestro último ejercicio va a ser, disculpenme, 5 lagartijas, ok, vamos a empezar en el piso, en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, bravo, maravilloso, bravo, maravilloso, ok, otra vez alumnos, ahora vamos a practicar nuestra seña americana, vamos a practicar los colores, ok, seña americana es como otro idioma, tal vez como el español, como el francés, o el italiano, o el inglés, este, es otro idioma, aquí tenemos el color azul, azul, aquí tenemos el color rojo, rojo, aquí tenemos el color amarillo, amarillo, aquí tenemos el color amarillo, aquí tenemos el color morado, morado, aquí tenemos el color verde, verde, aquí tenemos el color negro, negro, aquí tenemos el color café, café, aquí tenemos el color blanco, blanco, y aquí tenemos el color rosa, rosa, ok, este, otra vez, gracias alumnos, no se les vaya a olvidar, el hidrato es muy importante, tomen, tomen, se va a empezar a hacer más caliente cada día, más y más, y aquí en Texas, especialmente, se pone, pero muy, pero muy caliente, y es necesario tomar el suficiente agua cada día, ok, otras cosas, alumnos, eh, si me quieren contactar, el correo electrónico jesús, underscore, este, van a, rarrafaisd.org, fotos, videos, lo que sea, aceptamos todo, muchas gracias, este, alumnos y padres, que les vaya muy bien en sus días, y por favor, pónganse activos, que no estén en la cama, o en el sofá, ay, nomás, viendo la televisión, pónganse a ir afuera, a agarrar un poco de ejercicio, a caminar, este, por sus cuadras, por sus vecindarios, por favor, hagan el esfuerzo de hacerse activos, porque si no son activos, se ha, se ponen más enfermos, ok, eso es la realidad de nuestra sociedad estos días, o por favor, pónganse afuera, a ir a caminar, o a hacer algo, por favor, no nomás estén ahí, costados, este, en sus sofás, o en la cama, pónganse activos, ok, muchas gracias, otra vez, con el maestro Estebané, que les vaya muy bien, adiós. Gracias. Gracias.